Y yo se va, para mi sobrina, mi herida Dime que sin volar, dime que sin sirena Dame como amor Dime que sin morena, dime que sin volar Dime que sin sirena, dame como amor Y yo se va, para mi sobrino Pana, dime que sin sobrino No te digo nada, no te digo nada La vida que se llena, a ver tu amor Eso se rica y así se acuerda Tiene que ser morada, tiene que ser morada Tiene que ser senada, para tu amor Tiene que ser morada, tiene que ser morada Tiene necesidad Dame tu amor Y seguimos con el nuevo Aquí tenemos un comercial Oiga, hay un celular que se perdió ¿Qué color? ¿Qué color? Es negro Con protector rosita Con un lladero de yoga Un celular negro con protector rosita Con un lladero de yoga Si alguien lo encontró Por favor de entregarlo Por favorcito Entonces vamos a estar bloqueados Y no se puede usar Y luego dicen que traen la foto A ver con protectoras Les van a dar una recompensa Si me peguen Un celular negro Con un protector ruso Con un lladero de yoga Aquí saben ustedes de ese lado El que lo tenga que me pegue Por favor, gracias Seguimos bailando Con un cliente bonita Recordando a los grandes grandes maravillones A mis niños Hasta el cielo Se llama El cuadrado ¡Suscríbete!